Tripulantes con patas y colitas es una colección de tres cuentos escritos para alumnas de educación primaria del estado de Oaxaca. El primero de ellos, El Chango Cantante, fue escrito por Citlaly Escarret García Mayoral, de nueve años de edad, originaria de San Francisco, Chindúa. El Chango vive en el bosque, un niño que se había perdido se lo encontró y le dijo el Chango al niño que si podía vivir en su casa pero se le enseñaba a cantar y el niño dijo que sí. Sí, entonces después ya fueron repasando las músicas, después ya de dos meses se fueron a la Ciudad de México y ahí ya fueron cantantes los dos y fueron como una familia. El barco de papel en la luna de queso fue escrito por Cristian Dayana Reyes Bolaños, de siete años de edad y originaria de San Sebastián, Teitipac. El barco, porque está tripulado por ratones y patos colorados, entonces allí me imaginé un chocolate, porque sí a veces veo así como se llama cocodrilo de chocolate y me imaginé unos, luego de que a mí me gusta mucho el queso me imaginé una luna. Y el perro come tareas de Tonantzin y Tandewi Cruz Morales, de diez años de edad, originaria de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Estos cuentos resultaron ganadores de un promedio de 300 participantes de todo el estado. El perro come tareas y trata de cuando los niños nacen tarea, esa es una broma que se inventan precisamente, pero yo un día sí le hice a mi profesor, le dije que el perro sabía con una tarea y me dijo que escribieran cuenta o algo así. Esta colección fue editada por el programa Fondo Editorial de la Unidad de Proyectos Estratégicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Cabe destacar que los tres cuentos fueron traducidos al UAVE, MIGE y MIXECO, lenguas originarias de Oaxaca. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.